Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso. Moldea mi vida a tu parecer, hazlo como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a levantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu rezar. Quiero tu confianza en las bestias. Quiero un día orando le dije a mi Señor. Quiero un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso. Moldea mi vida a tu parecer, hazlo como quieras, hazme un nuevo ser. Quiero un año orando le dije a mi Señor, no me gustas, te voy a quebrantar. En un paso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer llorar. Quiero una sonrisa cuando tomó mamá, quiero una alabanza en un gallo en tu tema, quiero confianza en la eternidad. Quiero que aprendas también a perdonar, quiero una sonrisa cuando tomó mamá, quiero una alabanza en un gallo en tu tema, quiero una sonrisa cuando tomó mamá. Quiero una sonrisa cuando tomó mamá, quiero una sonrisa cuando tomó mamá. Quiero una alabanza en un gallo en tu tema, quiero confianza en la adversidad. Porque si quiero que aprendas también a perdonar